Tú parece que no te has dado cuenta De lo que se dice Que nos pasamos peleando y no somos felices Y si supieran como yo te doy Que un hijo de puta en la cama soy Que lo hicimos ayer y terminamos hoy Se nota que este sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor que eso le baja la nota Se nota que este sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor que eso le baja la nota No lo ocultes se te nota Que cuando nos vemos te pongo a fumar Y la nota te explota Te acuerdas antes te buscaba en la Toyota Ahora te busco en la FJ Por todos los interiores en terracota No te hablo de amor porque sé que estás Inviste en derrota Te hablo de sexo porque eso es lo que te aloca Sé que hay par de cabrones que están detrás de tu nalgota Y yo con la herramienta esperando a ver si un sobrado se boca Cuando estás caliente lo demuestras Y lo más que me gusta es que llamo y te prestas baby Pa' chingar no come mierda y me espera todas horas hasta que llego y no se acuesta Se le nota que es loca con Larry Over La busco el Larry Rover Fumamos nunca se me va de over Le encanta capela y no con cover Con su cuerpo mata Como Karen Yvi en el crossover Blanquita bitch y fucker descantada Se pinta de sana pero le encanta que se le eche la cara Conmigo se viene como cascada Y por la mañana le meto mientras se graba Y se te nota Que tú matas con esa nalgota Tú mueves loco con tu tetota Se nota Que este sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor Que eso le baja la nota Se nota Que este sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor Que eso le baja la nota Se nota que el jebito que tenía No le daba como yo le doy Dice que hasta que no se venga no me voy Le puso el seguro a la puerta La chamaca aseguró la vuelta Y le metí yo con todo lo que tengo y no se quita A veces lo pienso hasta pa' hacerle una visita Me pone que me extraña Que me necesita Que le caiga ahora Que está calientita La bellaquera no le va Se trepa encima de mí y me traba Fuma y dice que la nota la anhelada Yo no le saco ventaja Chingando nunca será No hubiera amor ni yo tampoco El primer día no fuimos a los locos Fumando y bebiendo black con coco Yo me iba a venir adentro por poco Bien borracho tú y yo los dos piel Loto baby que rico tú huele Por ahí dicen que el amor duele Hoy en día la mayoría de las parejas Son infieles Percoseado te va a dar hasta que el casco se me pelea Ese todito es mío con papeles Yo no sé si esto va a dar fruto Mientras dure yo me lo disfruto Yo te compro valentino y puto Yo ando ready porque alguien se pone bruto No le hables de amor Esa baby tiene el corazón de luto Se nota que es de sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor que eso le baja la nota Se nota que es de sexo está loca Sola fuma y se toca No le hables del amor que eso le baja la nota Micky Wu Me diseño en el hortal baby Bebé no trates de mentirle a un Ogie Las estrellas siempre andan juntas bebé No te voy a mentir mi amor Micky Wu La de O Ryan Myers Ryan Myers Hello Benny A todas las que tú quieras Que yo las transformo Johnny El On The Beat Boy On The Beat Boy 4 3 4 5 4 6 9 10 11 11